Por más de siglo y medio, exploradores intrépidos de la Real Sociedad Geográfica han viajado trayendo consigo descubrimientos innovadores en el campo. Tres jóvenes geógrafos y antropólogos sociales continuarán la tradición el mes siguiente. Su expedición circunnavegará el Océano Atlántico, siguiendo la línea de contorno de un metro que varios científicos han predicho como la nueva línea costera del siguiente siglo. Este es un subsidio que alienta a la gente a ir más allá de su experiencia normal para explorar y entender más acerca de ellos, pero también a compartir ese entendimiento, formar parte y trabajar con comunidades para compartir ese entendimiento. Ayudar a estudiantes de escuelas de diferentes países y continentes a intercambiar ideas acerca del cambio climático a través del sitio de internet de la expedición estará en el corazón del proyecto. Permitirá a niños alrededor del Atlántico, de hecho alrededor del mundo, a ponerse en contacto unos con otros. Pueden enviarse correos electrónicos, incluso pueden platicar entre sí a través de videoconferencias, de tal forma que rompen las distancias entre niños que viven en culturas totalmente diferentes. La idea es que este tema bastante abstracto sobre el cambio climático se convierta en algo real y tangible para niños, de que otra forma no tendrían ninguna experiencia de ello. El vehículo de la expedición será su casa, ya sea que estén en el desierto, la jungla o en bosques nevados. Se enfrentarán a todas esas condiciones en los siguientes 12 meses. Debe ser entonces algo difícil y confiable, capaz de adaptarse así como los tres graduados, quienes se conocieron mientras estudiaban en la Universidad de Cambridge. Estaremos viviendo en este vehículo por un año, dormiremos en una tienda de campaña en el techo. La parte de atrás estará acondicionada con una estufa de gasolina y nuestras computadoras portátiles, recibiendo la energía de un panel solar que llevaremos con nosotros. Tenemos todos los muebles para acampar, contaremos con un toslo que saldrá de un lado del vehículo, el cual fungirá como nuestro cuarto con mosquitero. Sí les puedo decir que vamos a estar algo apretados para un viaje de un año. Al tiempo que intentarán establecer una red de contactos de al menos 10,000 estudiantes, estarán escribiendo y en contacto. Una vez que regresen a Gran Bretaña, el análisis de toda la información tomará casi el mismo tiempo que el viaje en sí. Creo que es muy importante considerar esta expedición como la primera fase del proyecto. Es igual a realizar cualquier investigación en el exterior, donde pasas mucho tiempo en el campo regresando con la información para después pasar mucho tiempo procesándola, filtrándola y analizándola. En un lapso de dos años probablemente podremos tener una mejor idea de lo que realmente estamos haciendo en lugar de intentar descifrarlo en medio del campo. El subsidio de 10,000 libras para los ganadores del esquema Go Beyond es uno de los más de 80 proyectos financiados por la Real Sociedad Geográfica. Algunos de los proyectos apoyan la investigación, otros la educación, por lo que tenemos un fascinante proyecto con nuestros socios del Consejo Británico y de la Real Sociedad Meteorológica denominado El Clima para el Salón de Clases. Este proyecto trabaja en conjunto con escuelas de todo el mundo. Estamos en fase piloto todavía, pero se trata de mejorar el diálogo intercultural entre los jóvenes y maestros sobre el tema del cambio climático y cómo afectarán a sus países. Si tomamos estos proyectos y los conjuntamos con el maravilloso apoyo que hemos recibido de Land Rover, se crea una maravillosa sociedad indicando que la sociedad está realmente entendiendo y compartiendo mejor su entendimiento sobre el cambio climático. El primero de septiembre iniciará el viaje desde Poole en el suroeste inglés, teniendo como destino Saint-Malo en el norte de Francia. Lo que sin duda será un viaje épico continuará por Europa y África y Latinoamérica antes de culminar en Canadá en septiembre del próximo año.